Bueno, aquí vamos a ir ya observando la estructura de la condenación como lo había adelantado. Como indicaba también, al surgir esto del campo del derecho administrativo, entonces estamos básicamente pensando en la función de la autoridad. Por ejemplo, una autoridad podría permitir o podría no autorizar, supongamos, una movilización dentro del centro de la ciudad. Hay un grupo determinado político o de otra índole que quiere organizar una marcha masiva en el centro de la ciudad. Evidentemente, ante esta circunstancia, es imprescindible que una autoridad sea la que le otorgue el permiso correspondiente para que pueda desarrollar su movilización. Entonces, en este caso, ellos, el grupo, pues pueden apelar a distintos derechos, libertad de expresión, libertad de circulación, etc., para poder, digamos así, justificar su accionar. Y que además, estos son, digamos, derechos, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de circulación, son derechos que están establecidos en la Constitución. Ahora, sin embargo, también es cierto que la autoridad debe tener una serie de obligaciones, como son, por ejemplo, aquellas ligadas a la preservación del orden y la seguridad. En este sentido, podría pensar, y su autoridad, si la marcha es masiva, y en determinadas circunstancias, que su desarrollo podría generar un problema importante de seguridad o de orden público, ¿no?, y en ese sentido podría tomar la decisión de no permitir que se desarrolle esa movilización, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar justamente de una medida limitadora, como podría ser el considerar no factible la movilización. Claro, en este caso, vamos a poner algunas características peculiares para hacerlo más sencillo, ¿no? Pongamos el caso que esta movilización pretende desarrollarse en el día 22 de diciembre, al mediodía, en el centro de Lima, ¿ok? Entonces, suponiendo que este grupo quiere hacer esta gran movilización en el centro de la ciudad, al mediodía, y un día 22 de diciembre, ¿no?, a escasos días de la Navidad. Entonces, lógicamente que la autoridad va a considerar, en ese momento, una serie de detalles, ¿no? Como es el caso, pues, de que habrá una enorme cantidad de personas en el centro de la ciudad, a esa hora, haciendo compras y, en fin, ¿no?, esto generará una situación ya, en sí, de preocupación para la autoridad. Y si a eso le queremos sumar esta gran movilización en ese momento, entonces la cosa se complica, ¿no? Así que la autoridad podría, ¿no?, pensar, por ejemplo, en la posibilidad de no autorizar la marcha, ¿no? Y lo hace en función, ¿no?, a lo que significa también estos derechos que están en la Constitución, ¿no?, de, por ejemplo, preservar el orden, la paz, la seguridad pública, etc. Así que, en principio, podríamos decir, ¿no?, esta no autorización estaría, digamos, incluida dentro de la posibilidad, digamos, ¿no?, que tiene la autoridad de cumplir, ¿no?, su tarea de preservar el orden público. Así que, igual, no sabemos que el orden público está contemplado también en la Constitución, por lo tanto, hablaremos de un fin legítimo, ¿no? Ahora, habría que ver si esta no autorización de la marcha es una medida idónea, es decir, es una medida adecuada para concretar ese fin, que es preservar el orden público en este momento, ¿no? Es cierto que ya el orden público está un poco alterado por la situación de víspera de Navidad, ¿no?, pero, evidentemente, la cosa se agudizaría mucho más si es que permitimos que se dé una gran movilización en este momento, ¿no? Así que, podríamos considerar, ¿no?, que sería una medida idónea para proteger este fin legítimo, ¿no? Luego, lo segundo, hay que ver si, además de ser idónea, es una medida necesaria. Es decir, si nosotros no podemos encontrar alguna otra medida menos gravosa que pueda satisfacer ese fin, ¿no? Y, entonces, evaluando las cosas, pues, como que parecería, quizás, complicado pensar en otra posibilidad, en otra opción, ¿no? Claro, de pronto, la autoridad podría pensar inicialmente, bueno, vamos a darle una protección especial a esta movilización para que no genere conflictos, para que no genere, digamos, algún problema en el contexto, ¿no? Pero el asunto es que, por ser una fecha tan próxima a la Navidad, es muy probable que la policía no cuente con los efectivos suficientes como para asegurar, ¿no?, que la movilización va a ser pacífica. O sea, no hay efectivos suficientes para cuidar la marcha, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, si efectivamente, ¿no?, los organizadores no piensan en mover la fecha ni el lugar y quieren hacerla ese día y esa hora y, a su vez, la autoridad no garantiza, ¿no?, la seguridad de la movilización, entonces tendríamos que afirmar que es una medida necesaria el no permitir que se dé la marcha ese día y a esa hora, ¿no? Muy bien, continuamos entonces, seguimos, ¿sí? Ahí, ahora sí, llegamos a la parte ya final, que es la que corresponde al empleo del principio de proporcionalidad en sentido estricto. En este caso, como es una dimensión jurídica y anofáctica, entonces se vale de una regla para definir la situación. La regla que es, ¿no?, la regla de ponderación dice algo más o menos así, ¿no? Cuanto mayor sea el grado de no afectación de un principio, mayor debe ser el grado de beneficio del otro, ¿no? Cuanto mayor sea el grado de no cumplimiento de afectación de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro, ¿no? Entonces vamos a usar esta regla para poder determinar, este, ¿no?, cuál de los dos principios va a verse más afectado, ¿no? Supongamos en este caso hablemos, por un lado, de orden público, y por otro lado hablemos de libertad de reunión, ¿ok? Ahora, de hecho, la perspectiva de Lexi es mucho más complicada de la que voy a expresar ahora, ¿no? Porque hay toda una serie de fórmulas de peso en donde se le atribuye, ¿no?, a cada derecho un determinado peso, ¿no?, a través de operaciones matemáticas para luego precisar en dónde se va a ver una mayor afectación, ¿no? En ese sentido vamos a hacerlo de manera un poco más simple, ¿no? Vamos a considerar solamente tres posibilidades, ¿no? Una posibilidad de un daño grave o severo a un principio, que sería asignándole el puntaje de tres, ¿no? Una afectación moderada o mediana, que sería con un, digamos, Podríamos ponerle una cantidad de dos, ¿no? Y finalmente, si se trata de una afectación muy leve, ¿no? Entonces, podemos asignarle el número uno, ¿ok? Entonces, podemos jugar con estas tres posibilidades, ¿no? Afectación severa, tres, ¿no? Afectación moderada, dos, y afectación leve, una. Muy bien. Entonces, si tenemos estos dos derechos en colisión, podríamos decir, bueno, en realidad, claro, hay una afectación a la libertad de reunión, porque evidentemente la Constitución no permite que se pueda reunir y expresar, ¿no? Las personas, en fin. Y entonces, este, no podemos decir que no hay una afectación a la libertad de reunión. Pero también es cierto que la autoridad le está diciendo que nunca van a poder hacer su marcha, nunca van a poder reunirse, ¿no? Sino que, dada la circunstancia especial, el día, el lugar, la fecha, la hora, entonces, no sería conveniente. O sea, no es que se está prohibiendo el derecho de reunirse, ¿no? O de expresarse, sino simplemente en este momento no se puede hacer, pero sí lo pueden hacer tranquilamente después de que pasen estas festividades, ¿no? Entonces, creo que lo razonable sería atribuirle un número dos, ¿no? Al derecho a la reunión o la libertad de reunión, ¿no? Entonces sería una afectación moderada, ¿no? No leve, pero tampoco grave. En el caso del orden público, si efectivamente sabemos que hay una enorme cantidad de personas que van a estar ahí en ese momento y que luego viene una enorme marcha, y a su vez también sabemos que no hay efectivos suficientes como para poder cuidar esa marcha, Entonces, es muy probable que esto genere mucha complicación, no solamente en temas de tráfico, sino incluso también de posibilidades de violencia, asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, podríamos sí considerar que no es ni una afectación leve, ni una afectación moderada al orden público, sino una afectación severa al orden público, ¿no? Por lo tanto, sería un número tres. En estas circunstancias, dos, tres, evidentemente diríamos que es más grave la afectación al orden público que la afectación a la libertad de reunión, ¿no? Por lo tanto, se justifica, de acuerdo a esta estructura, la decisión de la autoridad en el sentido de no autorizar esa movilización. Así que, esa es la forma, ¿no? Es importante, y recuerden esto siempre, que al momento de hacerle evaluación, ustedes deben de atribuirle, ¿no? Asignarle un peso a cada derecho, y lo más importante todavía, justificar por qué le están atribuyendo ese peso a ese derecho. O sea, tienen que expresar claramente las razones por las cuales ustedes están atribuyéndole ese peso a ese derecho, y ese otro peso a ese otro derecho, ¿no? Si no ponen los pesos, o si no dan las razones, evidentemente están fallando, están faltando, ¿no? A la lógica del principio de proporcionalidad, y ya no estaríamos ante una forma de razonamiento, digamos, adecuada, ¿no? Evidentemente ya entramos más en un plano de lo irracional o el mero decisionismo, ¿no? Porque estamos aquí ante una estructura racional, y por lo tanto se deben de expresar las razones que te llevan a resolver esto en ese sentido, en nuestro sentido, ¿no? O sea que, por favor, no olvidar ese detalle. De hecho, uno, digamos, ya con el tiempo ha ido también reconociendo esto, y efectivamente cuando uno evaluaba diferentes sentencias, ¿no? Se podía a veces encontrar, efectivamente, el intento de usar el principio de proporcionalidad, pero no se establecían los pesos, no se justificaba, ¿no? Y no se brindaban razones aceptables, y por lo tanto, pues, estábamos ante una mera, un mero uso, ¿no? O mejor dicho, un mal uso del principio de proporcionalidad, no como lo establecería el profesor Alex, ¿no?